Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan Se mantienen en su tinta con un fón de cariño Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa Con sus corras de Big Papi y con sus tenis de Jordan A las dos de la mañana, en el medio del jaleo Aparece una jipeta, un billete de quinientos y un deseo Salgo un individuo, lleva atrás oscuro Con un viento de oro puro, aquí llama por apodo el rey del mar El rey del mar El rey del mar El rey del mar Teki, teki, no se me se toque, solo quiero coro, hágame feliz Party, party, llámenle muchachos, pida por su boca, cóbremelo a mí Saca la bocina, pegue de las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir Party, party, díganlo muchachos y que esto no es un mambo que no tenga fin A las cinco de la mañana, en el medio del jaleo Aparece una jipeta, y se arma de repente un juvidero Siga por los aires, ráfagas de humo, con un diente de oro puro Y se lleva de todo el alcalde, rey del mambo Mamo 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 Teki, teki, yo te lo decía, no me daba buena onda lo infeliz Party, party, dicen los muchachos, que sigan la fiesta, que el muera de aquí Por las promedas, antes y de vueltas, que la vida cobra como de jenis Tranqui, tranqui, lleno para el mambo, dicen los muchachos, que el cae en el drink Un pastor predica en la calle, el amor que todo lo puede El que tenga oídos que oiga, este mambo que Cristo viene Hay, 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 hay Bye-bye, get it Móquí mi nah, achtec zó ig